Sí, el tema es que cuando vean la chapa argentina, obvio, sí, y una cámara, en el medio de la nada, como cabeza voy a terminar. Es evidente que los tiempos han cambiado, que el avance de las redes sociales ha modificado estructuralmente el paradigma y lo que en términos políticos, años atrás parecía grotesco e impensado, hoy domina la escena gubernamental, confronta con las viejas formas y decide arbitrariamente y sin ningún tipo de consenso los destinos de una nación. Lo concreto es que a días de haber asumido como presidente de la República Argentina, el economista Javier Milei firmaría un decreto de necesidad y urgencia con 366 artículos, entre los cuales increíblemente iba a incluir la vida institucional y deportiva de los clubes de fútbol, algo que sorprendía a propios y ajenos, ya que nada tenía que ver, al menos con la prisa y las exigencias de los ciudadanos de este lado del mundo. Las sociedades anónimas deportivas, tan de moda por estos tiempos, son empresas orientadas al lucro individual, las cuales le entregan el mando a los accionistas, pasan a depender de inversiones extranjeras y en algún punto hasta dejan afuera a los socios justamente de la toma de decisiones. En este humilde informe, para el cual hemos viajado hasta el interior de la República Hermana de Uruguay, les contaremos detenidamente como el grupo Pachuca y la familia FACI en dos años y medio iban a destrozar Atenas de San Carlos, una humilde institución charrúa con tan solo 120 socios, de la que poco se sabe y hacia donde hemos llegado justamente en busca de información. San Carlos es una pequeña ciudad oriental, de 33.000 habitantes, situada en el corazón de Maldonado, a 15 kilómetros de la capital departamental y a una media hora de la glamorosa Punta del Este. El Club Atenas, fundado en 1928 y conocido como el Rey del Interior, actualmente compite en la segunda división del fútbol oriental, con rivales como Bellavista, Tacuarembó, Potencia o Juventud de las Piedras. Con tres ascensos a primera división a lo largo de toda su historia, el Azulgrana, si bien hace las veces de local en Maldonado, tiene un coqueto estadio con una capacidad para 6.500 personas. En ese marco, y casi como regalo de Navidad, el 23 de diciembre de 2019, Atenas iba a comunicar un acuerdo a largo plazo con el grupo Celeb Sociedad Anónima, propiedad del argentino Sergio Levington, con el objetivo de desarrollar un proyecto integral, tanto en la parte deportiva como en lo social y cultural. Aquel desafío, tan extraño como novedoso, iba a contar, entre otros, con la presencia de Rubén Capria como gerente deportivo. Es importante señalar que el Mago era conocido en el fútbol de aquel país por su paso por Peñarol, cuadro en el cual se había retirado de la actividad profesional. En esa línea, llegaría también Hernán el Loco Montenegro, exjugador de básquet, y Damián Castellanos, reconocido arquero argentino, quien se iba a poner el buzo de entrenador del primer equipo. Ya con el fantasma de Fassi deambulando por San Carlos, y con los capitales mexicanos a pocos kilómetros de punta del este, el ciclo castellanos iba a durar menos de lo establecido. Es que al entrenador argentino, de la noche a la mañana le iban a sacar a 10 jugadores del plantel, para armarle el equipo de la nueva gerenciadora, y despedirlo luego de 5 fechas al frente de la formación azulgrana. Si bien Atenas le había ganado en el debut a Tacuarembó, la derrota 6 a 0 ante Sudamérica, con algunas actuaciones sospechosas, le pondría punto final a su estadía en el equipo de San Carlos. Como todos sabemos, allá por el 2020, una durísima pandemia iba a poner en jaque al mundo entero, entre otras cosas para destruir la economía uruguaya, bloquear las fronteras, y lógicamente también atentar contra el fútbol. Lo concreto, es que el silencioso desembarco del grupo Pachuca, rompería definitivamente el vínculo entre Atenas y Celeb, para convertir a la humilde institución, no solo en una sociedad anónima deportiva, sino también en una sucursal de talleres de Córdoba, y naturalmente del Pachuca mexicano. Y cuando vamos a jugar el tercer partido, ahí es donde a mí me dolió, que el manager venga y me haga una pantomima de que se iban 6 jugadores, que en este momento, y que nosotros estábamos punteros, con todo lo mal que habíamos pasado, estábamos punteros. Si ganábamos ese partido, quedábamos punteros solos. Y a dos días de ese partido, ahí sacan, supuestamente con la iniciativa de decir, no, no podés entrenar con 40 jugadores, vamos a sacar 6 jugadores. Le dije, no me los saqué, soy yo el que entreno con 40 jugadores y mi cuerpo técnico. Déjamelo. Por eso te digo, vos te vas dando cuenta. Yo ya no lo estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque fui al predio de Punta del Este, de cancha sintética, y llego y estaba alquilado. Y tuve que entrenar con 40 profesionales en mitad de cancha. Los jugadores, supuestamente, había llegado una gerenciadora y se bañaban todos los días con agua fría. Yo no soy tonto. Cuando voy a jugar, bueno, el tercer partido, me sacan los 6 jugadores, le dicen que no van a ser tenidos en cuenta, por mí, mentira. Y por otro lado, me los dejan en el plantel. ¿Para qué me los dejan en el plantel? ¿Entendés? Será muy difícil. Bueno, pues fueron los peores días y después del cuarto partido pasa lo peor. Me siento a hablar con el gerenciador y me dice, con Juan Pablo Fácil, me dice, Damián, estamos felices. A dos días del partido que él llega, porque él había llegado antes, pero puede entrar a Uruguay por el tema de la cuarentena, y a dos días antes del partido se sienta conmigo mano a mano y me dice, es una... El padre también llamándome, perdoname, esto es una desproligidad terrible, pero lo tuvimos que hacer porque es el comienzo, ya van a venir esto, el hijo diciéndome, ¿cómo te ves? Dentro de 10 años estando acá con nosotros, en el Pachuca, en esto, en lo otro. Le digo, no, mirá, pensemos ahora, vamos a hacer lo mejor para ahora. Le digo, vamos a jugar un partido a los dos días, no están para jugar, y le digo, mirá, la verdad que no pueden jugar el equipo, no puedo repetir jugadores. Le digo, pues están muertos, no están físicamente, estamos hace tres semanas trabajando. Y bueno, ahí es cuando me dicen, tenemos que poner estos jugadores, vos, bancano, ponemos estos jugadores, sí o sí, tienen que jugar estos jugadores, pero deján utilizar a los que están, a los que vos le dijiste que no, si están en el plantel, dejámelos utilizar. Y bueno, y pasa, después de todo esto, fácil, le habla plantel, delante plantel, no me lo puede mentir nadie. Muchachos, les pido disculpas, les pido disculpas a los más grandes, a los Brum, a los Miche Lacosta, a los Maulela, a los Emiliano Díaz, diciéndoles, mirá, los bancamos a muerte, hicimos cinco puntos, esto es debido a ustedes, y a Damián, así dijo, y a su cuerpo técnico, que lo vamos a bancar a muerte, esto, lo otro, y al otro día, pasa lo que pasó, y me, y, 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 con el fin, de que sumaran minutos, en su nueva empresa, para decirlo en criollo, y que se entienda, don Andrés, utilizaba su juguete nuevo, a modo de vidriera, y meses después, con futbolistas ya consolidados, llevaba a cabo, su negocio personal, tal era así, que los primeros, en llegar a Atenas, como supuestos refuerzos, iban a ser Renzo Paparelli, y Cristian Ojeda, justamente provenientes, de la docta, otras de las incorporaciones, serían Roberto Brun, Michael Acosta, Facundo Taborda, y Sebastián Riquelme, hermano de Juan Román, hoy presidente de Boca, quien había tenido un breve paso, por Danubio de aquel país, siguiendo con esa línea, el 17 de marzo de 2021, luego de un parate futbolero, de varios meses, producto de la pandemia, los Faci, iban a contratar como técnico, ni más ni menos, que a Diego Forlán, ídolo mundial, y referente del fútbol uruguayo, y nada, y lo que pasó en sí, es que en su momento, primero hubo un azah, en el año 2019 o 2020, que no anduvo tan bien, pero después nos compró el grupo Pachuca, liderado por los Faci, en el año, el 2021, y está ahí arrancó bien, metieron mucha plata en el club, trajeron a Forlán, un técnico, que bueno, que tiene buenas ideas, todo que es famoso, y nada, y como que se, confiaron mucho, de la B de Uruguay, como que pusieron la plata, viste, y ya, fichaban buenos jugadores, como, jugadores de Rentista, de Fénix, el Indio Fernández, que ahora rompe en el club, también estaba ahí, varios jugadores más conocidos, pero nada, después ni pelota le dio en el club, hasta el día de hoy, no pusieron un peso, en lo que es instalaciones del club, el estadio está igual que antes, no se fijaban en nada, solo pusieron la plata en jugadores, dejaban al hijo de Faci, que sinceramente es un inútil, y nada, íbamos un poco bien con Forlán, porque Forlán tenía una buena idea de fútbol, pidió a buenos jugadores, estaba consolidando un equipo, y arrancamos con un empate así, y cuestión que el hijo de Faci, bajó al vestuario y lo puteó todo a Forlán, y Forlán se fue por discutir con él, y de ahí ya arrancó a traer al Chaco Jiménez, el padre de Santiago Jiménez, el mexicano, a cualquier cosa, amigos, y todos los que manejaban el club, eran un grupete de amigos de Faci, y echaron gente que trabajaba hasta gratis en el club, porque gente hincha, que vivía en San Carlos, que era su único laburo, los sacaban a todos, y trajeron gente, bastaron plata en gente, que eran más amigos de ellos, que no tenían ni idea de fútbol, y los resultados tampoco le ayudaron, y la gente estaba todo en contra de eso, evidentemente, no jugamos nunca, lo jugamos una vez de local en el segundo año, y porque la gente se lo pidió todo, todo lo hincha de Atenas. Atenas vuelvo a cualquier rincón del Uruguay, que no sea Montevideo, y lo conocían Atenas, es como el Nacional de Peñenol del interior, club recontra, respetado, y ahora que con estos papelones que hemos hecho de estar en la B, de no poder subir, de gastar plata, quedar como un club cheto, que nunca fue eso, Atenas, un club de gente laburadora, lo fundó gente, creció el club de cero, y nada, y la gente como lo fácil, vinieron y hicieron cualquier cosa, dejaron al club fundido, se fueron a días de arrancar la temporada 2023, se llevaban a todos los jugadores, y dejaron al club con 5 o 10 jugadores, y sin nada, ya te digo, y con deudas ni hablemos. El ex entrenador de Peñarol, lejos de un proyecto de dos años y medio, iba a dirigir tan solo 12 partidos, con 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas, como era de esperarse, y en medio de una dura pelea con la familia Fassi, el 16 de septiembre del 2021, Forlán iba a dejar la institución, tras una derrota ante Rampla Juniors, en el programa radial tirando paredes, la chabacha iba a reconocer que lo Fassi, le sugerían a quien poner, y a quien sacar del equipo, y que agradecía que en esa época, había que utilizar tapabocas, ya que de esa manera disimulaba la cara de bronca, ante cada reunión. No tenía la verdad, que en ese momento, él se equivoca ahí, yo estoy dando la charla, y él está saludando a los jugadores, cuando estaba todo el mundo quieto, pero la dejé pasar, y enseguida me llama para ir a hablar afuera del vestuario, que ese es mi error, ese es mi error. Haber hablado en ese momento. Haber hablado en ese momento. Ahí en ese momento tenía que haber dicho no, no es el momento. Oye, yo estaba caliente, él estaba caliente, lógico, él había hablado con su padre, se ve que el padre, obviamente que no estaba contento, y bueno, obviamente empezamos a hablar, yo lo estaba escuchando, en ningún momento hubo ninguna falta de respeto, tanto de él, ni mía, obviamente, el intercambio no era... No era una charla tranquila. No era una charla tranquila, y a mí menos, yo menos. Yo en realidad, yo en ese momento no estaba hablando, pero te repito, mi error es ahí en ese momento de no haberme dado cuenta de algo que no va a volver a pasar, porque claro, son cosas nuevas que uno va viviendo y no te das cuenta en ese momento, viste. Claro, claro. Y ahí enseguida, me dijo, viste, este equipo no nos representa, no puede ser, que jugamos contra un equipo que no tiene cancha para entrenar, que le debe a los jugadores, que, bueno, todo lo que... Haciendo referencia a Ramla. Sí. Y le digo... Una pregunta cortita, entre medio, entre paréntesis. Esto yo me entero por gente amiga de allá, de Maldonado, de Punta del Este. De la manera que ellos habían conformado el equipo, y cómo querían jugar. Y le digo, dame tiempo, si me das tiempo, todo. Y terminamos, antes de darnos la mano, le digo, dame tiempo Andrés. Y quedó así. Y ese partido, justo se había retrasado por el tema del COVID, fue con Danubia, el siguiente jugamos con Rocha, enseguida. O sea, que esta charla se da prácticamente en el inicio del campeonato. En el inicio del campeonato. Y con Rocha, con Rocha empatamos, ahora no lo recuerdo, pero si no me equivoco, jugué con línea de 5 y empatamos. Fue un partido parejo, ahí tuvimos alguna situación. Ellos al final tuvieron una con el equipo de Ramiro, donde casi no se hacen el gol en la hora. Y bueno, terminó, fue un día domingo, me acuerdo, desde el mediodía. Y me pidió una reunión en el Hotel Cottage con el hijo, Pablo, mi hermano, y yo. A las 4 y media, viste. Y bueno, fuimos a la reunión y bueno, obviamente, ya sabía, nos conocemos todos. Menos mal que le pediste tiempo. No, no, sí, yo ya venía, ya me di cuenta. La reunión, domingo, ese mismo día que él viajaba, me salvó que tenía el tapabocas, porque el tapabocas si no se me desfiguraba la cara de la calentura que podía llegar a tener en ese momento. Entonces, en ese momento, sabía, la iniciación de la conversación me la pidió a mí, como diciendo, ¿qué ves del equipo? Yo hablé lo más concreto posible, porque sabía que en realidad era como para después venir y meterme en planchazo. Exactamente. Entonces le dije dos, tres cosas, hablé un poco de fútbol, pero en realidad era hablar contra una pared, porque en realidad no era que, no podíamos intercambiar, es decir, ellos tenían su verdad y yo quería dialogar con números, con estadísticas, lo que yo veía, hacia dónde quería llegar, más, porque como podemos sentarnos nosotros, yo veo esto, me parece esto, yo te escucho, Gustavo, te escucho. Pero pará, porque aparte, si estamos hablando de lo que... Lo concreto es que el 27 de septiembre de 2021 y en medio del escándalo de Forlán, quien iba a llegar a San Carlos para hacerse cargo del primer equipo de Atenas, era ni más ni menos que Cristian Jiménez, argentino naturalizado mexicano. El Chaco, ex hombre de Boca y del Cruz Azul y entrenador del desconocido Cancún Fútbol Club, llegaba con el objetivo de subir a primera división con el cuadro de los Fassi. No obstante, dos meses después de haber sellado el acuerdo, se iba a ir también por la puerta de atrás, habiendo dirigido tan solo nueve partidos, con una sola victoria, cuatro empates y cuatro derrotas, dejando al equipo en las últimas ubicaciones de la tabla. Yo estoy toda la vida en el fútbol, nunca tuve el dinero para invertir, pero si lo hubiera tenido, lo hubiera invertido en el fútbol, porque es lo que me manejo, lo que conozco y sé que es redictuable, el fútbol da. Una persona que ya había invertido en el fútbol en México, había invertido en Chile, estaba invirtiendo en Argentina, creo que llega a Uruguay, creo que si yo tengo dinero y soy de cualquier parte del mundo, un país de tres millones que saque la cantidad de futbolistas y esto y aquello, creo que si voy a invertir en el fútbol, creo que Uruguay sería uno de los primeros lugares que invertiría. Y a veces se manejaban a impulso, yo creo que hay que ser diferente, no es lo mismo, pasa también en los clubes, ¿no? Cuando un directivo llega a la presidencia o a la comisión directiva y sigue siendo hincha, son roles que son diferentes, o sea, el de directivo es diferente al del hincha, no puede manejarse con el corazón y a veces cuando se manejan con el corazón pasan estas cosas, me voy caliente como hincha porque el cuadro perdió y la culpa del técnico es que quiero correrlo y no funciona así, pero a veces gana el corazón del hincha y funciona de esa manera. Va en la visión que tenga de negocio la gente que invierte, ¿ah? Si yo soy el que invierto en el fútbol, voy a sembrar, pero es siempre, tengo que darle su lugar en la primera división, que es la vidriera, es donde es ponerla, ¿está? De repente lo que querían es que esa vidriera, apurar que esa vidriera estuviera en golero y no estuviera en Camilo de los Gauchos, ¿está? Entonces, estar en golero significaba estar en primera división, estar jugando Copa Internacional y todo, y quizás ese apuro por llegar rápido a primera división y llegar rápido a competir en los primeros lugares hace que hayan traído esa cantidad de gente, no lo sé, ¿está? Es una de las posibilidades, este, y si no, apostar a lo que tú tienes, ¿está? Que son los semilleros. Lo que sí sé es que, claro, que llama más para el medio argentino, para empresarios argentinos, Punta del Este, es un llamador, un llamador, porque todos sabemos como la mayoría de gente de mucho dinero argentina tiene casa en Punta del Este, ¿no? Este, lo que es el balneario a nivel sudamericano y ese es un llamador, pero eso no lo puedo responder yo. Los meses pasaban y la sociedad anónima de Atenas debía prepararse para el nuevo desafío que significaba de una vez por todas ascender a primera división y que el reality show de lo fácil de algún modo tuviera algún tipo de sentido. En ese contexto, el plantel entero del club más grande del interior se iba a ir de pretemporada casualmente a la ciudad de Córdoba. Antes de aquella gira, más precisamente el 3 de enero del 2022, Andrés y Juan Pablo firmarían la llegada de Roland Marcenario, entrenador de Cerrito y en teoría conocedor de lo que era el ascenso uruguayo. Si bien muchos creían que el experimentado técnico que dejaba la A para dirigir en la B no iba a permitir que le armaran el equipo, el primer refuerzo del cuadro carolino iba a ser ni más ni menos que Sebastián Fassi, arquero de 28 años, hijo de Andrés, hermano de Juan Pablo, proveniente de los coyotes del fútbol mexicano. Otra de las incorporaciones del elenco de la Avenida Rocha iba a ser Matías Sosa, delantero de talleres, que lógicamente firmaba a préstamo sin cargo y sin opción. Desilusión, una tomada del pelo, nos dejábamos mal parados, la gente con el cariño que tiene a Forlan arrancó a odiar a Atena por cómo trataban a Forlan y eso estaría bueno que comprendan que no es lo mismo lo que queríamos hacer los hinchas del club, la gente del club, porque en Atena trabaja mucha gente que es hincha, un club de pueblo, de ciudad, no es lo mismo que lo que hizo lo fácil, lo fácil hicieron cualquier cosa. El padre ni hablemos, yo no sé si llegó a pisar Maldonado, habría que preguntarle a él, no sé si sabe que es Maldonado, sabe que es San Carlos, Atena lo vio más como un negocio así, y el hijo por lo menos, bueno, iba al estadio, estaba en la viva evidentemente, apartado de todo y no, y después nunca los vi a lo fácil. Eso ya fue cualquier cosa, el segundo año, ya cuando se fueron todos los del primero, quisieron como ilusionar de vuelta a la gente, trajeron a Junior Aria, ahora no me acuerdo, pero trajeron varios jugadores de renombre, pero ya, yo en su momento lo critiqué en una cuenta de Atena que no puede ser que traigan al hijo que era suplente en la segunda de México a atajar a Atena, titular y capitán, eso es lo que más jodió, de capitán, que también se puede entender porque claro, si sacas a toda la gente que es de San Carlos, mataron a todos los jugadores de acá, y trae gente que no tiene sentido de pertenencia, no hay capitán en sí, solo gente grande que trae, que puede ser capitán. Me parecía difícil, pero este año, sin la Sadi, armando un equipo de gente de Maldonada, uno de Montevideo, al principio costó, perdimos un partido que otro por goleada, porque era un equipo desarmado, arrancando siempre temporada, pero después se fue armando un equipo y está, y a pesar de que tenemos una deuda que otra, terminamos bien el año para lo que costó arrancar, y ya para el próximo ya hay una base y pueden venir más jugadores, entonces, es fácil porque los clubes grandes siempre, digamos, que pueden volver. A esa altura, con los socios de Atenas enojados con los dueños del club, con los hinchas sabiendo que los FACI ganaban mientras ellos perdían, y con una mala campaña del equipo azulgrana, el primero de agosto de aquel año, el dueño de la empresa iba a dar por finalizado el vínculo con el técnico para salir en busca de otro entrenador. En medio de una gestión totalmente insostenible, en la que cambiaban figuritas, pero las soluciones no aparecían, FACI y compañía decidían terminar el contrato del técnico Marcenaro luego de una derrota por 3-2 ante Central Español. Si bien Atenas era un cuadro humilde y no había posibilidades de que la penosa situación tuviera lugar en los medios de comunicación, era evidente que tantos cambios de técnico ponía a la familia FACI contra las cuerdas no solo por los futboleros de San Carlos, sino también por el resto del deporte uruguayo. De hecho, por los pasillos de la AUF ya se rumoreaba que la sociedad anónima tenía serias intenciones de pegar el portazo y dejar el club patas para arriba a pesar de los 23 años que todavía le quedaban al proyecto. Yo lo que encontré fue, para decirlo de una manera y dar un ejemplo claro, es como cuando vos te vas de un apartamento que alquilaste y en el momento que te vas rompés los water, los bidés y esto. la institución le había dado a la SAD 120 jugadores cuando la SAD vino, cuando la SAD se va le deja 40 y pico de jugadores nada más. No hubo tiempo de hacer esto, yo lo sé sin estar dentro de la institución hasta ese momento. Hubieron jugadores que eran de la institución de pequeñitos, de los pipollitos que le decimos nosotros que es la primera categoría que entra en el fútbol infantil, en el Báil Fútbol y que fueron dados a la institución vecina que es Deportivo Maldonado y se limitaron, se llamaron algunos chiquilines consta, algunos padres nos dijeron que lo estaban llamando para decirle que la institución no iba a jugar. Entonces fue algo muy difícil para la institución lograr presentar este año la formativa. El momento que llegó yo en abril en los planteles no llegaban a completar 11. Había el plantel de cuarta sí que estaba formado, el plantel de cuarta la SU-19 se había formado bien y era la única que estaba compitiendo con un plantel real. Las demás se presentaban como podían y de la manera era fundamental poder presentar la formativa por eso el esfuerzo tan grande porque si no no podías competir en primera división tampoco. Esto da pulmón esto gana pero bueno es lo que uno sabe hacer lo que uno ha hecho y hay caminos para lograr que funcione sin los medios económicos entonces la infraestructura irla mejorando poco a poco que es una de las cosas que la SAT no dejó no dejó una infraestructura mejorada y laburar con las armas que se tenían antes pero bueno reflotarlas los hinchas están en una institución que tiene muchos hinchas en el departamento pero bueno todo el mundo entiende también la situación lo que llegó a la institución a buscar una SAT fue porque económicamente no eran capaces de llevar adelante la institución y bueno tuvieron que dar ese paso y bueno es lo que hay hoy creo que no se fue de la mejor manera yo viéndolo como gente de fútbol acompañase y meses a la institución no le suelte la mano no le suelte la mano sobre la fecha del campeonato si no soltásela en noviembre o esto o aquello digo yo o sea habían otras formas de haberse retirado que capaz que la comisión directiva tampoco las vio no sé qué pasó en las conversaciones yo no estaba presente pero creo que había otra forma de irse sosteniéndole el plantel a los equipos para que pudieran presentarse de forma legal y poder dar una competencia normal y bueno todo eso en formativa se sintió muchísimo bueno en primera división también en ese marco y luego de varios manotazos de hogado Juan Pablo Fassi quien ya no tenía demasiadas intenciones de seguir viviendo en Uruguay contrataría Valentín Villazán quien había tenido un paso por rentistas había sido auxiliar técnico del Pachuca y por supuesto era parte de la escudería si algo faltaba para terminar demostrar que el proyecto era una gran mentira iba a ser la derrota por la Copa Uruguay ante un equipo amateur del barrio de Palermo denominado Mar de Fondo dicha caída iba a quedar en la historia del fútbol charrúa por haber sido la segunda vez que un cuadro aficionado dejaba fuera de dicha competencia a uno profesional no solo eso sino que la sociedad anónima debía mudarse a Montevideo a ser de local en el estadio de Central Español ya que se estaba resembrando el campus de Maldonado y los Fazzi no querían jugar en el estadio ateniense ya que había que hacer una inversión económica que por supuesto no estaban dispuestos a realizar para ir resumiendo es importante señalar que tras varios fallidos intentos por ascender a primera habiendo dejado muchísimas deudas y luego de haber traicionado a toda la familia azulgrana en enero del 2023 los Fazzi se iban a ir definitivamente de Atenas es que a pesar del acuerdo por 25 años con opción a otros 25 su llegada a toda orquesta iba a terminar de la peor manera posible el 10 de enero el grupo Pachuca que había sobrado la situación desde Punta del Este le iba a ceder sus acciones a la asociación civil para que fueran los socios quienes definieran de una vez por todas los destinos del club luego de un año complicado en el cual los dirigentes iban a tener que poner al club nuevamente de pie se volvería con trabajo y con orgullo definitivamente a las bases en los últimos días más precisamente el 29 de diciembre del 2023 Atenas volvería a ser ejemplo de participación institucional es que en la asamblea anual ordinaria llevada a cabo en la sede de la avenida Rocha iba a quedar conformada la nueva comisión directiva encabezada por Matías Sena hombre de familia arraigada históricamente a la institución de esta forma y en tiempos de confusión en los cuales hay quienes buscan venderle el alma al diablo con promesas que casi nunca se llevan a cabo nos parecía importante viajar al lugar de los hechos conocer a los protagonistas y entender lo que es capaz de provocar una sociedad anónima deportiva dentro de un club de fútbol si te gustó el informe te invitamos a suscribirte activar la campana a comentar en la caja de opiniones y hacer parte de la comunidad futbolera que te cuenta lo que otros prefieren callar la comunidad de la comunidad esos liste el informe de la comunidad Gracias por ver el video.